¡Tenemos micrófono nuevo! ¡Hola! ¿Cómo están? Un saludo a JP Treviño. Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy tenemos un unboxing de nuestro nuevo micrófono, un nuevo headset, un micrófono estilo diadema de la marca Galaxy Audio. Viene en su cajita bien mona. Y aquí podemos ver el modelo HSM8F. Un micrófono de bajo peso, completamente ajustable. Incluye cuatro cables de reemplazo. Por si se llega a romper el cable o a dañar, tienes cuatro cablecitos más. Logotipo de Galaxy Audio y también un QR Code para aprender más sobre sus productos. Incluye cuatro cables tipo Shure de conexión TA4F. También la cápsula es omnidireccional y el color del micrófono es color beige. Más indicaciones en la parte de atrás. No deja saber que se puede doblar y queda completamente plano. La banda o la diadema es ajustable de 8.5 pulgadas a 15 pulgadas. O sea, para gente que sufre de mal cabezón. También la distancia del boom del micrófono puede ser ajustada de 1.5 a 7.9 pulgadas. Es flexible con doble aro para los oídos. El elemento condensador, básicamente el micrófonito omnidireccional de 3.5 milímetros y también con los cables que son reemplazables. Viene su cajita muy mona. Galaxy Audio. Lo abrimos. Nos topamos con el micrófono. Lo ponemos a un lado. Tenemos 1, 2, 3, 4 cables. Los cuales se pueden desatornillar con la conexión de Shure. Viene nuestro manual con más indicaciones. Garantías limitadas. Para que mandes tu información. Y bueno, pues un poquito de colchoncito para proteger el micrófono. Lo sacamos de su bolsa. Como pueden ver, está completamente plano. Está flat en la mesa. Así que fácil de transportar y de guardar. En esta bolsita tenemos el windscreen para el micrófono. Asimismo, el clip para el cable. Y aquí tenemos el micrófono. Lo zafamos de este clip. Y tenemos los dos hooks de los oídos. Completamente ajustable. Parte posterior. Tenemos nuestra conexión de cable. Parte frontal. Tenemos la cápsula. Tenemos el microfonito. Y como pueden ver, es súper ajustable. Sobre todo cuando estás lidiando con niños para presentaciones. Digamos en Navidad o en Semana Santa. Pues le quedaría muy bien a alguien que tiene una pequeña cabeza. O también, ya si es alguien más, con más chompa como uno. Lo podemos extender sin ningún problema. Y checa nada más. El tamaño que puede llegar a ser. Ese es el segundo micrófono de este modelo que compramos aquí en la iglesia. El primero lo estamos utilizando en el bautisterio. El precio es medio módico. Anda como en los 230 dólares. Y bueno, pues ahí quedó el nuevo unboxing de nuestro nuevo micrófono. Estilo diadema. Headset de la marca Galaxy Audio. Si te gustó este video, regalos un big thumbs up. Y si aún eres parte de nuestra gran comunidad, te invitamos a que te suscribas al canal. Dale click al botón que dice subscribe. Dale click al botón de la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Como este. O estemos en vivo. Hasta la próxima. Bye.